Hoy estamos felices, estamos de verdad recibiendo en casa a dos grandes amigos también. Hoy lo arrancamos con repentismo, pero repentismo del bueno. Aquí está Tachuela y Arbarito, llorando en la pianguara. ¡Los traigo! Un aplauso para el hombre, este hombre sabe mucho, aplauso para el mejor. Una bulla para el lucho, una bulla para el hombre, que quiero que se interprete. Esta es la duda feliz, es lo mejor de las siete. Yo me encontraba atrás, y escuché algo bien raro, y carluchos que me corrigen. Pate las cuadras del catarro, pero lo que yo no entiendo, hoy vengo a traer mi mamá. Y un aplauso, Dios bendiga, la alegría de este programa. Ahora le digo a Chantanje, a una buena persona, porque yo sí me enamoro. Viendo tantas circonas, hoy les pido que me den el número del doctor, para decirle que él, en mi vida es el mejor. Yo no sé si esto es verdad, pero llenaste la tapa, y justo yo en mi espalda, hoy acabo de ver al papa. Es un papa muy moderno y con toda educación, y tiene una barriguita como para la construcción. Mira para esa belleza, parada en este escenario, pero mira en el tamaño, el tamaño del rosario. Mira para esas bellezas, ahora con alegría, una parece mi prima y la otra la suena. Mira para esa belleza, pero aquí tengo este hombre, va a preservar lo primero, el que enseña a ti los pasos, el guantino de sombrero. Muy elegante, muy majo, y se ve inofensivo, y se cruza un sombrerito, parece un preservativo. Un aplauso para el hombre, aquí por haber dicho las manos, una bulla para el mejor, el cual el hombre desviado. Una bulla para el hombre, es el dueño de la fiesta, el que mueve con las manos, el que dirige la orquesta. Y el de la cámara uno, con esto, cargos, un rojo, pero se me acertó tanto, que casi me saca un loco. Y el está bien atrás, y vivo sin demora, el grande, gordo y bien hermoso, y no maneja la señora. Ay, yo quiero esa belleza, ay, yo quiero esa belleza, oye, me encanta la pluma, que se puso en la cabeza, es la que me gusta a mí. Yo la quiero como un rey, y yo me quedo con ella, porque tiene Medicaid. Ay, me parece bien, ahora de madre voy, y con permiso de dar mucho, presente el programa hoy. Un programa maravilloso, que justo no creo acá, con bailarinas, que le estoy, que hoy viene de acá. Oye, mi casa en la casa, lo digo de corazón, hay alparito en la escuela, lo mejor del reggaetón. Hoy hablamos de este programa, en el caso inocortuno, este es el mejor programa del canal 41. ¡Ve! ¡Ve! Y esta tierra que se está presentando en casa, bueno, en 5.0, está en la 8.0, hoy en 139.0, 27.0, Juanmito Rodríguez. Y el 31 con los mauris luciores. Y hoy se quedan con nosotros en la hora, feliz que le hagan tres a sonar. ¡Venga! ¡Ve! Gracias a todos, queridos, 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 los saludos de su asentino, porque tenemos un programazo. Cuando se haga de música, hermana, hay que hablar de Erika y Mejavos, la Academia. Y señor, la chuela, un muchísimo amor, muchísima comedia, yo un serito. No te lo puedes escuchar, ya empezamos, que nos enviamos al show número uno de todas las familias. Yo, ya te lo garantizo, ya regresamos. ¡Aprie agua! ¡Ve! ¡Aprie agua! ¡Aprie agua! ¡Aprie agua!